Y mira a mis ojos y verás que siento por ti Es morar en tu ser Y mirarlo y buscar además Dice que te has explicado Y que correspondes en vos Saber en escasí Y todo lo que le hago Yo, I won't hold it Y mira a mis ojos y verás Porque nada me ocurre Y solamente duele Cuando nunca me enteré Y que es un rabo desvanecer ¡Como yo! ¡Bien, tren, te pide a la mano! ¡Bien, dos, las, te pide a la mano! ¡Sabe ací! ¡Y todo el torneo, lo hago volví! Como tú, y otro ser, y también así En un lugar, si tú no estás, y no está en quien sea Estar y llorar En un lugar, si tú no estás, y no está en quien sea En un lugar, si tú no estás, y no está en quien sea En un lugar, si tú no estás, y no está en quien sea Santiago del Estero